¡Hey que onda gente del Youtube! Otra vez yo Y pues si, este video va Pues de eso Así que intro Pues si gente del mundo de Youtube Soy yo de nuevo El wey del cabello De colores, bueno Solo llevo dos tintes Pero pues ya son dos tintes Osea hay mucha gente que no llega Ni un tinte en su vida Y yo ya llevo dos tintes En esta gran vida Y pues eso gente Como lo están leyendo en el título O lo leyeron Hoy les traigo el tag del Funko Pop Porque tuve varios comentarios El cual me dijeron ¿Por qué no haces el tag del Funko Pop? Y me puse a ver videos sobre eso Y me agradaron mucho Y dije claro, ¿por qué no? Y así que hoy les traigo pues eso El tag del Funko Pop Son preguntas que saque de internet De vlogs Porque igual de algunos otros videos que vi ¿Cuál fue tu primer Funko Pop? Bueno, no sé si se esté viendo Pero ya quedó un hueco por ahí atrás Y pues eso gente Mi primer Funko Pop Fue este bebé de aquí No sé si se enfoque Ahí ya se está enfocando Pues fue el Joker de Suicide Squad Una película que no a muchos les gustó Porque tenían las expectativas muy altas con Jared Leto Pero a mí sí me agradó Tal vez sea un poco puser Pero sí me gustó la película la verdad El Joker como tal Es que su cabello se me hizo cool Pero de ahí en fuera Pues eso Este Funko Fue el primero que tuve De hecho se estrenó la película Y la fui a ver en cines Y fuimos a En Oaxaca En un centro comercial El cual salimos Y había como Uno de esos güeyes Que se ponen a vender muchas cosas geeks Y pues iba saliendo de verla Y dije ¿Por qué no? Y pues me lo compré Siguiente pregunta ¿Cuántos Funko Pops hay en tu colección? Pues gente En mi colección Hay 22 Funko Pops Pues básicamente los que se ven Aquí atrás Encargué O sea ahorita Vienen en camino otros tres Y pues serían Pues 25 Pero al momento O sea hasta el día de hoy Solo tengo 22 Funko Pops Y algo muy cool Que deberían de saber Es que hay una aplicación En la cual Tú ingresas Cras tu cuenta y todo Y de ahí Te viene como Buscar el Funko Pop Y ingresas un código de barras Que traen los Funkos En la parte de abajo Y ya como que te lo muestra Y le puedes poner Que ya lo tienes O sea como que ya lo obtuviste Y se va marcando Y así es más fácil De que lleves el control De tus Funkos La aplicación se llama Pues Funko Y como pueden estar viendo Aquí dice El total de ítems Siguiente pregunta ¿Cuál es tu Funko Pop Más reciente? Pues mi Funko Pop Más reciente Es este Ahí está El Baby Yoda Bueno De Chill White Frog No sé si lo dije bien Pero pues ese Es el más reciente Que me he comprado Lo encontré En Walmart Y me agradó mucho Por el detalle De que se está comiendo Ahí la ranita Yo creo que Ya lo vieron Y su cabeza Es Se mueve Se me olvidó el nombre Es Oscilante Oscilante Bueno Se mueve su cabeza Siguiente pregunta ¿Cuál es tu Funko favorito? Bueno O sea Sé que la pregunta dice ¿Cuál es tu Funko favorito? Me quedaría Sí Con el Darth Vader ¿Por qué? Pues porque Es una joya Lo voy a abrir Y se los muestro Aparte del detalle De la caja De que Trae como O sea El color es un negro Como mate Chido Trae detalles de estrellas Y una descripción Y viene esto Como plateado Como cromado En sí El Darth Vader Está muy chido Como pueden ver Una vez que le Aprieto la cabeza O sea Es una genial O sea Me quedo sin palabras Está genial Siguiente pregunta ¿Cuál es el Funko Pop Que menos te gusta? Bueno pues El Funko Pop Que menos me gusta Es Este que está aquí Eh No sé Ahí está Es de Frozen Y pues es Ana Eh ¿Por qué lo compré? Porque sí lo compré yo Eh Estaba muy barato O sea Estaba Alrededor de Bueno ya no tiene el precio Pero me salió Alrededor de 150 pesos Se me hizo muy barato Y decidí comprarlo Eh Y pues es el que menos me gusta Aparte Que lo compré Porque esa línea de abajo O sea Me faltaba solo una figura Para llenarla Y pues decidí comprarlo Estaba barato Eh Era para Llenar el espacio Y por eso Es el que menos me gusta Siguiente pregunta ¿Cuál es el Funko Pop Más valioso? Bueno Pues el Funko Eh Más valioso Que Bueno que yo considero Más valioso Es este El Marty Eh Bueno el Marty Mcfly Eh De volver al futuro Eh Porque Está muy cool Y trae La pegatina De Eh Es de Apenas de este año De la convención Eh De la summer convención Y Pues Considero que Es muy valioso Por eso Es el más valioso Que tengo Siguiente pregunta ¿Qué Funko Pop Quieres tener? Eh Pues quisiera tener El de Steve Caballera Harrington Eje De la serie De Stranger Things Eh Les pondré una foto Por acá Eh Ese Funko Igual y si lo puedo conseguir Tal vez ande entre 400 500 pesos Pero Si es el que me desearía conseguir Se me hace muy chingón Y el personaje en la serie Me agradó Muchísimo Y pues Esa sería Siguiente pregunta ¿Qué Funko Pop No te comprarías Nunca? Eh Pues no lo sé O sea Ah Supongo que hay varios Por internet Vi algunos que Eh Son como del bosque No sé Exactamente No sé de qué son Si encuentro una foto Les pongo la foto aquí Pero No me compraría Ese tipo de Funkos Porque no me agradan Pero pues Si ya me compré El Zap Que no Que diga Ana Que no me compré Pues otros Funkos Por rellenar espacio Pero si trato De siempre gustar De siempre Buscar Funkos Que me agraden Para pues obtenerlo Y ponerlo Ahí atrás Siguiente pregunta ¿Cuál Funko Pop Crearías? Eh Esta es una pregunta Seria Porque no entiendo Por qué no han sacado Funko Pops De esta serie Que se llama Vis a Vis Eh Sulema Zahir Les pondré una foto Por aquí Igual hay un fan Que hizo Pues eso Un fanart No sé si se diga así El punto es que hizo Una figura Funko Eh Con respecto al personaje Y me agradó muchísimo Y me gustaría que Funko Algún día lo llegue a sacar Que tal vez Es un poquito No probable Que lo saquen Porque la serie Ya tiene tiempo Aunque apenas salió Eh Como La continuidad De la serie Eh Una nueva temporada Pero No creo que salgan Pero si Sulema Zahir O Macarena Ferreiro O sea En si Esa colección De Vis a Vis Siguiente pregunta ¿A cuál Funko Le tienes Más cariño? Pues al Funko Que le tengo más cariño Es a este Night King Que es de Game of Thrones De Juego de Tronos Eh Lo voy a acercar Ahí lo podrán estar Apreciando Eh ¿Por qué? Porque O sea Apenas estoy empezando A ver la serie Bueno Ya he visto varios capítulos Y la verdad es que Estoy enganchadísimo En esa serie Me está gustando mucho Game of Thrones Eh Es una joya En verdad Es una joya Y este viene con Su pegatina de edición especial Y pues lo conseguí En Game Planet Así que es Exclusivo de Game Planet Me gustó muchísimo Siguiente pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De los Funko Pops? Pues lo que más me gusta De los Funko Pops Es que Hay muchísima variedad De Funkos O sea Puedes encontrar Funkos De cualquier serie O sea Bueno No de todas Pero Si de muchas Eh Y eso O sea Puedes tener tu colección Con Funkos Muy random Y se va a ver Super cool Siguiente pregunta ¿Qué es lo que menos te gusta De los Funko Pops? Pues regresando Al punto de hace rato Eh O sea Por lo mismo De que Hay Muchas series Igual hay muchos Como fans Que se aferran a la serie Y pues agotan rápido Los Funkos Pasó Bueno Yo busqué muchos Funkos Sobre Stranger Things Y hay muchos Que ya no están Eh Por ejemplo Creo que Hopper Eh Por ejemplo Creo que Hopper Eh Es muy raro que lo encuentres Igual a Steve Es muy raro que lo encuentres Eh Pero eso Igual de la casa de papel Por ejemplo Esta Nairobi No recuerdo si era Nairobi Si Nairobi Eh Es muy complicado de encontrarla Y pues la verdad Es un personaje que me agrada mucho Ya que igual sale en Vis a Vis O sea Tal vez me compré Solo A Nairobi Por La serie de Vis a Vis Aunque Igual me agradó mucho La casa de papel Pero Eso gente Y pues ese fue mi tag De Funko Pops Espero Que haya Admirado Estos Funkos Si les gustó alguno Búsquenlo Igual y lo pueden Encontrar aún Estoy pensando en traerles Más videos sobre Funko Pops Si les agrada Y veo que tiene una aceptación chida Les traeré unboxings O cosas así Como les digo Pedí una pena de Game of Thrones Que Es Es un personaje Que sale en una escena muy icónica Donde Está agarrando la puerta Y le gritan Hold the door Hold the door Y pues está muy cool Igual y se los traigo como unboxing Pero eso gente Espero que les haya gustado el video Si se pregunta por qué traigo chamarra Es porque es un puteral de frío Aquí en donde vivo Pero eso gente Hasta un próximo video Chao Denle like Suscribanse Compartan Chao Chao